Ok, fuerte la fama para ustedes, nosotros somos la agrupación UVP, hace más de 30 años estamos cultivando lo que es el play dance y quiero presentar a un amigo muy querido desde el callao, que estuvo con nosotros en los boobie dance con ustedes, Melonía, ¡Claro de Melonía, de los boobie dance con ellos! Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de invitarnos a MN, es la primera vez que estoy en este escenario efectivamente tenemos 30 años bailando con MN School, yo represento a los Jambres y a la actualidad lidero a la agrupación UVP que es para mí un honor compartir con tanta gente que de una u otra manera vienen cultivando este arte que hace 30 años atrás era una moda, que muchas veces solo lo sintieron muy explímicamente actualmente mucha gente vive de esto, actualmente mucha gente lo existe en el corazón que han visitado en la cultura hip hop dos ramas, el sim, DJs, la fifi y que para mí existen dos sentencias, los franches, Vilá y los big boys es un gran esfuerzo y ahora estamos presentes y espero que les haya gustado lo que nosotros hemos hecho con mucho cariño junto a todos ustedes, ponen las palmas para cada uno de ustedes por el día de hoy por el gran esfuerzo que ha vivido en MN juzgando en el futbol marco quiero presentar a un amigo también de mi época, un amigo con mucho cariño, un vieja pero como bien con MNichejano con mucho saludo de la palma bueno gustoso estar presente este décimo aniversario de la federación no es fácil quebramos eventos tampoco es difícil estar presente es cuestión de aportar, de apoyar quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo para todos los que están aquí presentes esta tarde, así que un abrazo y fuerte para todos, así que una respuesta super sobre esta cultura del hip hop, tratemos de llevarnos bien siempre, y lo más importante que de la industria llega al underground llega a la industria total, todo está acá todo está aquí y tú sabes lo que tienes que hacer entonces, un aplauso para los de la cultura hip hop, un aplauso aplauso y para ustedes así que el IBP está presente esta tarde y vamos a tratar de demostrar lo que ustedes en algún momento van a tener que continuar así como nosotros lo hacemos gracias pero espera siempre de acuerdo un aplauso un aplauso para el amigo Walter Bravo Morojo otro es Crude otro es Crude sí ok bueno no podemos decirle más cosas no hay problema lo que es lo importante que quiero resaltar en este grupo humano de amigos realmente estamos aquí porque nos sentimos de corazón muchos de ustedes pueden ser nuestros hijos muchos de ustedes pero en realidad lo vemos tan igual por esa penegra que es la fuerza que le pone de difundir su cultura pueden ser grandes exponentes hoy día tienen la oportunidad hay grandes vecinas antiguamente no lo teníamos antiguamente bailábamos de vecina y antiguamente nos llamaban vagos así no sería ahora que les dicen a muchos de ustedes pijañas eso puede cambiar mostrando su cultura su arte y hoy día lo vamos a demostrar con nuestros talentosos amigos con ustedes para todos ustedes en esta cultura los UBP ¡Fuerta de la Palma! ¡Fuerta de pinta por favor!